La verdad que sentimos un gran acompañamiento desde el primer momento, pero bueno, días que fue la campaña tomando sus últimos días de definición, vemos el gran acompañamiento de la gente, el gran acompañamiento principalmente de los intendentes con Bahía Blanca, Gustavo de Vilacua hace este gran acompañamiento también defendiendo los grandes logros de este proyecto colectivo, de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de los municipios, ha hecho un gran trabajo en el municipio, en la ciudad de Bahía Blanca, una ciudad tan importante para la provincia de Buenos Aires, con su puerto, con sus servicios públicos. La verdad que estamos muy contentos de más de 70 intendentes acompañando este proyecto del Frente para la Victoria y por supuesto sí, la verdad que estamos muy contentos y confiados de que el electorado nos acompañe el día domingo. Nosotros hemos hecho una evaluación en el día de ayer, creemos que hemos llegado a cada uno de los bonaerenses con las propuestas, defendiendo los grandes logros de nuestro gobierno, contando y haciendo esa gimnasia de la memoria de cómo era la Argentina hace 10 años, esa Argentina que no tenía sueños, no tenía proyectos, que veía que el país iba perdiendo su rumbo y rápidamente con un gran trabajo, con un gran crecimiento de la Argentina en la reindustrialización del país, de la provincia de Buenos Aires, generando empleo, principalmente apostando al futuro con la gran inversión en educación, en nuestras universidades, ver cómo estos años las primeras generaciones de jóvenes, primeras familias universitarios se están recibiendo, cómo vemos a nuestros trabajadores de la Argentina, y a nuestros pequeños y medianos productores de esta provincia de Buenos Aires profunda, cómo a través de un Estado presente les fue dando mayores oportunidades para desarrollarse. La verdad que estamos muy contentos de ver cómo la Argentina ha cambiado su matriz, que hoy lo que triunfa es el trabajo, el esfuerzo, el estudio. Y los jóvenes es la apuesta grande del futuro y principalmente en esta Argentina de hoy son del presente, porque se le abren oportunidades en la información, en el estudio. Antes nuestros chicos iban a nuestras escuelas públicas de calidad, gratuita, a comer, y hoy por suerte pueden ir a estudiar un plan de conectar igualdad, más de 3 millones de netbooks que achica la brecha digital y que le da las mismas oportunidades a los jóvenes, que participen, que trabajen, que se esfuercen, y que la Argentina, hoy la democracia, después de 30 años, sigue abriendo derechos a cada uno, como en distintos años de la historia argentina, el voto obligatorio, después la incorporación del voto a la mujer, después grandes leyes que la Argentina ha dado de trascendencia, devolviendo derechos, dando igualdad, hoy le da a los jóvenes esa posibilidad de opción de elegir, de comenzar a transitar su vida cívica, electoral, política, mediante la decisión de un voto voluntario, pero donde ellos, con ese voto, el domingo, comienzan a formar parte de las decisiones de la Argentina, de la provincia de Buenos Aires, y principalmente de sus ciudades. Entendamos que la inseguridad, todo el tema de seguridad es un tema multicausal, donde venía la Argentina con un Estado ausente, el tejido social se había roto, uno de cada cuatro habitantes no tenía trabajo, no se estudiaba, nuestros jóvenes habían visto como dos generaciones a través del esfuerzo, no veían a sus padres trabajar, nuestros chicos estaban vinculados a haber perdido los sueños. Y después existe la otra parte que tiene que ver con la policía preventiva, que como intendente de Loma de Zamora hemos lanzado nuestra propia fuerza a través de un sistema integral de seguridad, con 100 patrullas, con cámaras de monitoreo en todo el municipio, vinculados siempre con la justicia, trabajando conectados para ir resolviendo los problemas a cada uno de nuestros vecinos.